No. ¿Serías capaz de arrojarla a la cárcel? ¿De sepultar su juventud en una celda y destruir su vida con tal de que no sea de otro? Cassandra me está desafiando, Dorinda. Su actitud para conmigo, este reto. Es un desquite por el dolor que le has causado. No. Cassandra solamente quiere verme sufrir, eso es todo. Y tú vas a pagarle con la misma moneda. Yo no soy un santo, Dorinda. Yo soy un hombre. Y créame que la actitud de Cassandra para conmigo es muy injusta. No quiero discutir eso contigo, señor. Pero desde que besaste los labios vírgenes de la chai y luego te fuiste sin decirle adiós, desde aquel momento maldecido trajiste la desdicha a su vida. No, Dorinda, no. Yo no me fui de la vida de Cassandra por maldad o por indiferencia. No, Dorinda, al contrario. No me di cuenta que su vida pertenecía a aquel circo. No quise arrancarla de él. Cuando supe que estaba comprometida con un hombre de su raza desde niña, mediante un juramento, y que faltar a él podía significar su muerte, no quise hacerla. No quise hacerla sufrir. No quise... Déjala que sea de otro. Déjala tranquila ahora que sea de otro como antes que estabas dispuesto a permitirlo. Lo siento, Dorinda, pero ya no puedo. La amo demasiado. La amo demasiado. Pero te preparas para destruirla si ves que su amor no será tuyo. Serás un malvado si lo haces. En tu cara te lo dijo. Cassandra me está encarretando, Dorinda. Cassandra me quiere ver sufrir. Tú la amenazas con hacer que la condenen porque te muerden los celos y al despecho. A Cassandra está haciendo jugar impuremente con los sentimientos de un hombre. Eso no se hace. Es más, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo que iba a salir con ese hombre. Y que si él la abrazaba y la besaba, ella iba a responderme. Y le digo una cosa. Si yo actúo por despecho o por celos, ella lo hace por revanchismos, que es menos o el peor aún. Y mucho más cuando se trata de una mujer. En la búsqueda de ese hombre, tal vez haya algo más que una revancha. ¿Qué? El deseo de restañar sus heridas, de hacer que renazca la esperanza, que se abran de nuevo en su pecho las flores del amor. Eso es peor aún. Mil veces peor. Tal vez te hubieras preferido ir a otra parte. No, no. Claro que no. Yo amo todo esto. Amo el campo. Los caminos. ¿Sabes? Cuando hacía la vida errante en el circo, cuando íbamos de un lugar para otro, sin sentar raíces en ninguna parte, yo siempre soñaba con quedarme en un camino, en un sitio, en un pueblo. También nuestras vidas tienen su encanto. Conoce nuevos países, nuevas costumbres, gentes nuevas. Solamente cuando se siembran profundas raíces, cuesta trabajo irse del lugar. Y creo que a ti te ha pasado algo de eso. Sí, pero resulta difícil. Pero no imposible. Es como cuando se arranca una planta de una maceta. Al principio se pone triste y parece que se va a morir. Sin embargo, es suficiente con un cariño de agua para verla otra vez verde, fuerte. Me gustaría que conocieras a mi madre. Es tan buena y tú le gustarías tanto. ¿Y eso? Qué lindo es un pollito. Me encantaría tocarlo. Está lindo. ¿Te lo traigo? ¿Voy a por él? No, no vas a poder, no vas a poder. Pío, 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 pío. Pío, pío, pío. ¡Ay, qué lindo! Qué bonito. Toma. Qué lindo. ¿Te gusta? Sí, es tan suavecito. No tengas miedo. ¿Por qué te quedas callado? Mirándote no hay cosa más bonita de ver en una mujer que la ternura. Yo, yo creía que que ya no tenía. Que el manantial de ternura que tenía en mi alma se había agotado. pero como puede ser si eres apenas una niña empiezas a vivir. De edad, sí. Pero lo que cuenta es espiritualmente y yo siento que estoy al final del camino, que que tengo mucho miedo, mucho temor de no poder recuperar las cosas que que siento que perdí para siempre. ¿Ya no quieres el pollito? No es eso. Quiero que se vaya con su madre que debe estar sufriendo por él. Yo sé lo que es. ¿Tú? Sí. Yo, yo tuve un hijo y ese me murió. Estuve casada y soy viuda de un hombre que no me quiso y a quien yo tampoco quise. Hay un hombre. El hombre que estaba sentado en la mesa aquella noche, ¿te acuerdas? Ajá. Que me persigue, me acusa, logrando conseguir que que todo el cariño que yo sentía para para con él se convierta ahora en odio. Pobrecita. ¿Cuánto has sufrido? Ya lo ves. No soy una muchacha como cualquier otra, como parece. Soy una mujer amarga. Ahora te siento más. Más profundamente. Me va a besar. Me va a besar. Es un viejo de tus labios y anamardos. Si son los más dulces del mundo. Me dejó plantado allí y bueno, ahí la estaba esperando. Va, pero ¿para dónde iban? Ay, qué sé yo, Héctor. No sé, qué sé yo. No, mentí, cole. ¿Por qué tú te atormentas tanto por eso? Tú no sabes que lo haces expresamente para molestarte. Mira, vale, yo no creo que eso va a llegar a nada serio. Total. ¿Tú estás seguro, Héctor? Pero claro, Luis David. Sí. Ella es una muchacha decente. Ella no creo que va a estar, bueno, qué sé yo. Yo no estoy tan seguro, Héctor. No estoy tan seguro. Casandra ha perdido la noción de todo y una mujer cuando procede de esa forma así arrastrada por sus resentimientos nadie sabe de lo que es capaz. ¿Entiendes? Sí. Estoy desesperado, Héctor. Desesperado. A veces me pregunto si Casandra tendrá algún límite en su afán de hacerme sufrir. Me lo pregunto. Y más aún me pregunto si ella al ver ese límite, al reconocer ese límite querrá detenerse. ¿Tú crees que podrá hacerlo, Héctor? No. 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 Oye, pasó o soñábamos. Ya no sé. Pasó, pasó. Pero ha sido tan bonito que parece un sueño. Oye, ¿cuándo nos veremos otra vez? No sé. Voy a tener que marcharme porque hace más de dos horas que quedé con mi manera. Estará buscándome e imagínate lo que voy a tener que escucharle. A veces se pone de un insoportable. No, mentira. Somos muy amigos. Le tengo mucho afecto y mucho de lo que soy se lo debo a él. Oye, cariño. ¿Nos vemos esta noche? Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Será posible que que yo mismo haya puesto en tu camino al hombre que te va a apartar de mí?